De nuevo a cuenta agradeciendo la invitación que se me hace a este breve espacio. Y antes que nada me gustaría desearles un feliz año 2012 a todos. Espero que sea un año de salud, éxito y que encontremos la paz en este país. En el tema que me gustaría tratar el día de hoy es el consumismo navideño. Creo que se presta mucho por las fechas del 24 de diciembre, el año nuevo y este día de Reyes Magos. Entrando en tema, parece que resulta normal que en estas fechas, como decíamos, navideñas de fin de año y de Reyes Magos, los seres humanos nos enfrasquemos en un frenesí por aparentemente aprovechar ofertas y regalarnos o regalarle a alguien algo. Ya sea a compañeros de trabajo, conocidos, amigos, nuestros seres queridos o familiares. Lo anterior tiene un efecto en la gran mayoría de los individuos alrededor del orbe. Y pareciera como el dar y recibir un producto o un servicio nos hace sentir bien. Bajo este tenor, pienso que nos hemos hecho presa fácil de los comercios. Quienes ven incrementadas sus ventas en estas épocas y por ende sus ingresos. Por ello, no es raro que veamos una serie de elaboradas estrategias de rebajas o los ya conocidos meses sin intereses para engancharnos a adquirir un producto o servicio. Aunque claro está, tengamos a veces que estar todo el año que viene pagando eso mismo que adquirimos. Incluso privándonos de algunos productos o bienes necesarios en nuestra vida con tal de darnos ese lujo extra o consentirnos o consentir a nuestro ser querido o el largo trabajo que hemos llevado o que han llevado a cabo en meses anteriores. También podemos observar muy claramente en estas épocas las diferentes clases sociales que en resumidas cuentas pienso que los de mayor poder adquisitivo salen a comprar a tiendas en suelo estadounidense. Especialmente podemos decir que tal vez la gente del norte del país por la cercanía con el vecino americano. Mientras que la clase media se atiborra en las plazas comerciales y en diferentes tiendas departamentales para saciar su ansia de comprar. Y por último, los más pobres los vemos afuera de una tienda o por el semáforo en la calle que como tienen mayores carencias solamente esperan que al vender a lo mejor unas luces de bengala algún otro producto navideño, campanas, gorros de Santa Claus, entre otros o simplemente apegarse a la buena voluntad del transeute o del automovilista para que les dé su aguinaldo o limosna navideña. Bueno, desde la perspectiva económica todo esto no representa mayor problema porque simplemente los individuos estamos sujetos al libre juego de oferta y demanda a la mano invisible, lo que dijo Smith. Pero al observar este libre juego, también para mi gusto, cuando camino entre las tiendas cuando estoy en los centros comerciales, veo que hay personas que para mi gusto se comportan como si fueran perros de Pablo que cuando escuchan su campana y no se alivan en esta ocasión por comida sino que ven y tratan de aprovechar esa oferta o descuento que tienen las tiendas y parecen que están condicionados a la compra abandonando su razón y lógica y solamente dejándose llevar por esa emoción y placer que obtienen al tener en su bolsa una bolsa en sus manos de una tienda conocida cuyo supuesto contenido los hará más felices y dichosos. Además, está claro que la compleja coreografía social que hemos montado en la sociedad actual y en la cual nos desempeñamos da mucho lugar o ha creado mucho lugar al estrés y a la ansiedad y creemos que con las compras con artículos nuevos que regalar o recibir vamos a curar estos males y que la sonrisa momentánea del regalo nos va a durar todo el año que viene y motivar para crecer personal y profesionalmente olvidando que realmente es un placer efímero y lo que vamos a llegar es que se agote ese placer y tengamos que volver pronto a la tienda para tratar de adquirir otro producto comprar otro regalo para prolongar nuestra felicidad. Pienso así que en resumidas cuentas nuestra sociedad da a cuenta gotas el lugar a las personas para que se sienten realizadas y tengan excitación neuronal por el simple hecho de saber para ser por el simplemente tener conocimiento sino que abren el hidrante de agua para que los seres humanos busquemos tener para ser es decir damos mayor importancia al tener para ser que al saber para ser esto lo razono porque en cuantiosas veces que estoy con compañeros de trabajo amigos o con conocidos y también con familiares es común que una persona halague a otra por su ropa por su reloj por su auto por su casa por su laptop por su celular entre otras cosas y rara vez veo que alguien haga un halago a la mente creativa de alguna otra persona es decir pensamos así que alguien es superior por lo mismo porque tiene un mejor coche porque tiene mejor casa porque tiene mejor ropa porque tal vez tiene acceso a tiendas exclusivas porque tiene acceso también a membresías de clubes privados que no podemos llegar y se nos olvida que la verdadera grandeza de una persona está en otras partes por ejemplo yo diría se puede encontrar en la velocidad de disparo neuronal para la absorción y aplicación de conocimiento así como en la empatía y cooperación que tenemos hacia otros seres humanos para continuar nuestra evolución y dar el siguiente paso evolutivo así como estar en simbiosis con la madre natural ahora aquí aclaro que no estoy diciendo que no hay que comprar ni levanto ninguna bandera ninguna bandera de socialismo simplemente creo que en la materia de compras debemos de hablar con mesura y sobre todo en estas épocas y razonar la compra antes de tener todas nuestras tarjetas de crédito hasta el tope y el aguinaldo ya agotado en las primeras tiendas que se pusieron en nuestro camino si hay que gastar pero debemos pues debemos darle gasolina a la economía pero debemos de ser moderados en este sentido por ejemplo uno de los grandes problemas que yo detecto de nuestros vecinos los norteamericanos situación que le pasa a muchos mexicanos es que viven con sus bienes hipotecados las tarjetas de crédito llenas así como otros créditos bancarios que al final del día los van ahorcando porque no tienen el suficiente flujo de efectivo para afrontar esas deudas responder por ellas pagarlas y liquidarlas incluso muchas de las quiebras personales y empresariales se centran en la irresponsabilidad de las personas y de los dueños para afrontar la deuda que adquirieron enfrentándola pagándola y no huyendo para ir cerrando este tema y no aburrirlos más me gustaría decir entonces que debemos establecer un balance y consumir lo que realmente necesitemos claro dándonos lujos ¿por qué no? si lo meditamos si tenemos el dinero para ello si no vamos a comprometer bienes básicos de nuestra familia por ese lujo y ahora sí para concluir voy a hablar de dos frases la primera es del club de la pelea que me parece muy representativa para el tema que es la que dice así las cosas que posees te terminan por poseer si lo razonamos un poco tiene algo de cierto y la segunda es una que utiliza mucho mi señor padre en la actualidad y es de San Francisco de Asís y que dice en la vida pocas cosas necesito y de las pocas cosas que necesito las necesito poco muchas gracias 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 gracias